El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Ollos, ve innecesario que las autoridades obliguen a vacunarse a la población contra la COVID-19, ya que la inmensa mayoría, dice, de los que tienen edad de inocularse, alrededor del 90% ya lo han hecho. Yo creo que en nuestro país la gente acude a vacunarse, afortunadamente, y en nuestro país ese problema le tenemos bastante solucionado y no es necesario obligar. Además, los problemas cuando hacemos algo obligatorio y la legislación no está muy clara, luego vienen impugnaciones, problemas legales que al final ralentizan, vuelven para atrás y paran medidas que por sí solo la población toma, con lo cual yo creo que no es un debate ahora mismo. El inmunólogo López Ollos insiste en que la manera de contener los contagios es la de utilizar medidas higiénicos sociales y no la vacunación, sobre todo, insiste en el uso de mascarilla, en la ventilación de los locales, en sus interiores y también en la distancia social. Mientras el planeta entero no esté vacunado de forma masiva, porque estamos en una situación de pandemia y la pandemia afecta a todo el planeta, tenemos un problema, pueden aparecer variantes. Ahora tenemos el problema de que ha aparecido la variante Omicron, que parece que está siendo muy efectiva y que está siendo en gran medida causante de esta nueva onda. Este experto cree que si se aprobase la obligatoriedad de vacunarse, se podría conseguir un efecto contrario por la presentación de posibles recursos legales que podrían incluso frenar el ritmo de vacunación actual.